El Consejo Supremo Electoral amplió el periodo para solicitar la personería jurídica de un nuevo partido político. Para el experto en temas de reformas electorales, Juan Velázquez afirma que esa decisión del Consejo de cambiar parcialmente el calendario electoral produce irritación y descontento y es posible que se presenten partidos políticos falsos. Porque es un hecho verdadero que ningún partido político se podrá organizar en el término político, en el término del tiempo que falta para las elecciones, es mentira, completamente falso. Por otro lado, el Consejo Supremo Electoral cae en un prevaricato de su propia ley, por cuanto me voy a permitir citar solamente dos o tres artículos de la ley electoral que, dicho sea de paso, inhiben al propio Consejo Supremo Electoral en cuanto a su actuación presente con relación a los partidos políticos. El artículo 13 de la ley electoral dice que el Consejo Supremo Electoral consultará con las organizaciones políticas antes de resolver sobre el tema del calendario electoral. El artículo 31 de la ley electoral es clarísimo con relación a la crisis que estamos viviendo en Nicaragua. Como se sabe, la nación y el pueblo nicaragüense tenemos una situación irregular de represión y de prohibición a los derechos fundamentales, como son el derecho a las manifestaciones políticas, a las expresiones públicas, incluso reuniones políticas de partidos han sido acosadas por la autoridad. En ese sentido, el artículo 31 de la ley electoral ordena, para ejercer el derecho al sufragio, los ciudadanos deberán, número uno, causar, o inciso uno, estar en pleno goce de sus derechos. Y, como todos sabemos, en Nicaragua, los derechos fundamentales de la Constitución están prohibidos, están reprimidos ahorita por la autoridad, por el Ejecutivo, por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Noticias 12, Darlen Tellez.